Las bolsas europeas vuelven este martes a la normalidad después de cerrar el viernes y de cerrar también este lunes. Sin embargo, Estados Unidos sí que abrió ayer y terminó la jornada con importantes descensos superiores al 2% arrastrado por las tecnológicas, especialmente por Amazon, que cayó un 5% tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Después de estas caídas en Wall Street, lo normal era ver recortes en Europa, ya que en los últimos tiempos está quedando más evidente que nunca que Europa está siguiendo constantemente a Estados Unidos y como les decimos, efectivamente se han visto descensos en Europa especialmente destacados a primera hora. El IBEX 35 ha llegado a retroceder un 1%, pero a estas horas cotiza prácticamente en máximos de la jornada con recortes de medio punto porcentual. También vemos caídas de medio punto en el CAC y algo superiores en el caso del DAX de entorno al 0,8%. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de los recortes de entorno al 3% en Grifol sin que haya noticias concretas que justifiquen estas caídas y también tenemos que hablar de movimientos destacados dentro del mercado continuo como de las fuertes alzas del 20% en Duro Felguera. Además, desde el punto de vista empresarial, también es noticia la Socimi de la Saret Témpore que se ha estrenado en el mercado alternativo bursátil con un primer movimiento de alzas de entorno al 5%, un 4,8% ha subido Témpore en el primer movimiento dentro del MAP. También desde el punto de vista empresarial, hoy será noticia otra compañía al otro lado del Atlántico, Spotify, también por un estreno, su estreno bursátil. Vamos a estar muy pendientes de lo que haga Spotify. Como les decimos a estas horas, los futuros de Estados Unidos vienen con subidas del 0,3%. Vamos a ver si aguantan las plazas al otro lado del Atlántico y sobre todo vamos a ver si aguantan las tecnológicas.